Hola, hola. ¿Ya? ¿Tú me das el visto bueno? ¡Súper! Hola a todos, bienvenido a Arti VIH, nuestra tercera versión, Cero Discordancia. Soy Sergio Cerón, coordinador de la actividad, y estamos en Comunidad Cultural Rogelia. Datos importantes, la actividad es abierta, y por primera vez tenemos una actividad libre de alcohol, basada en la seguridad que queremos entregarle a las personas que participan en la casa. Entonces, dentro de esto es necesario comentar que es un evento autoconvocado, autogestionado, autorealizado. Todos los autos están funcionando acá, y es posible gracias a todos los que están participando dentro de la comunidad. La iniciativa es una invitación abierta a participar, y todos ustedes han respondido a esto. Así que muchas gracias por el boca a boca, el contacto, etc. Y quisiera dar, escribí algo para ustedes que por primera vez quisiera leer, que justifica un poco por qué hacemos esto. Ahí voy. Se murió la prima. ¿Hais visto esos gatos negros que andan por los barrios? Esos que parecen panteras, con ojos brillantes, dueños del muro que caminan acompañados de la noche, donde no pertenecen a ninguna casa. Andrés era uno de estos gatos. Un gatito que creció rápido, salió de su muro rápido, recorrió Santiago, Alparaíso, Buenos Aires y un montón de lugares más. No sé cómo lo hacía, si la cabena no tenía ni carné. Pero ahí andaba la prima. Era recurrente en todas las fiestas, under, góticas, dark, pop, o donde se moviera la cosa. Un par de miradas y tate, brillo para toda la noche. Esa Andrés te hacía la noche. Divertía la cola. Si la Andrés era gato, yo era perro. Las libertades de ambos son distintas, pero Kiltra es igual. Lo conocía haciendo la movida en un bar. De ahí nos encontrábamos en la micro, en el parque, en Argentina, en Valparaíso. Nos encontrábamos y se armaba la fiesta. Batiendo la lengua. Explicando sueños y expectativas. Bailábamos y después caminábamos a la micro. O cada uno para su casa. ¿Hay gente que te cae bien y que cae la onda en ti? Bueno, Andrés era esa clase de persona. Arrojaba la vida, loca, haciendo lo que quería, sistemático sin querer queriendo. Droga, sexo, soledad, combinación letal posniña. Una envidia vivir así, pero eso acorta cualquier periódico en cualquier sociedad de mierda. Sobre todo en Chile. El cuento es corto. Nunca me dijo que tenía el bicho, pero lo que se ve no se pregunta. Un siempre cuídate, pues, guachita, era suficiente para ayudarlo a que sus defensas subieran. Abrazos de amigos, su pitito loco, y nos vemos pronto por ahí, gatito. Un día me enteré por las redes que la loquita estaba enferma. Dos días y murió. ¿Pal cielo la muñeca? No alcanzamos ni ir a ver cómo estaba. Andrés vivió como quiso. Hizo lo que quiso. Su vida fue la que quiso. Es lo que decían todas. Ey, el gatito vivió como quiso. Vivió y murió en su ley. Y este es el palabreo que me quiero pegar ahora. El gatito vivió como quiso. Vivió y murió en su ley. No es así. Andrés vivió como pudo. Hizo lo que pudo. Y lo hizo bien. Pero no podemos olvidar que no tuvo acceso a la información adecuada, a la contención adecuada, ni a la educación ni a la salud que merecía. De ahí entendí todo, delante de un ataúd de un amigue. Esta sociedad no es justa y me había quitado a mi amigue. Pensaba, y si la cola hubiera podido estudiar, quizás curaba al bicho. Quizás era abogada y nos defendía a todas. Quizás no hubiera muerto así, en su propia ley. Pero el bicho es excluyente. El VIH y el SIDA son palabras del demonio que las viejas teñidas de rubio o verdoso se achurrascan al escuchar. Porque la infección de la sangre conlleva pecado, más aún si no eres convencional o heterosexual. Eso. Gracias. Bueno, con esto vamos a dar inicio a Arte y VIH 3, cero discordancia. Es un tema que decidimos en conjunto con los chiques, ya que todos vivimos en cero discordancia. Convivimos con el VIH a través de los amigues, a través del arte, de los pinches, de los amores vocacionales, de los amores largos. Entonces todos somos cero discordancia y debemos aprender a vivir con el VIH, lo portemos o no. Hoy nos acompaña una exposición de arte que pueden ver en el garage, que son los bordados de Matías R. Las fotos que su serie se llama Quimiotaxis de Nicolás O. García. Está Superposición de Siete Recuerdos, de Jorge Gajardo. Están los afiches de Arte y VIH, que el rosado lo desarrollamos con el Leo Casa el año pasado. Está el de la desobediencia visual, que es el que está impreso. Y este es el tercero también hecho por Leo Casa. Quisiera brindarles un aplauso a todos los artistas que están participando el día de hoy. Muchas gracias. Es importante visualizar sobre todo los ángulos. También nos acompaña la tienda erótica Alma de Fuego, que tiene muchas cosas de una sexualidad, para vivir una sexualidad buena y sana. Está Cedi, que es el círculo de estudiantes viviendo con VIH, a los cuales pueden realizar consultas, encontrar distinta información y un grupo que los pueda acompañar. Y el día de hoy vamos a partir con, después de un momento, con Sangre Sucia, que es una muestra de danza y un pequeño conversatorio con Manuel Jaramillo, que viene desde Portomán. Muchas gracias. Gracias.